Jorge Morales es representante del Consejo Local Asesor en San Pedro y hoy se reunió con el Consejo Regional. ¿Cuáles fueron las inquietudes? ¿Por qué pidieron esta reunión? Bueno, primero te agradezco la invitación a poder contarte esto. La reunión en primer lugar me sorprendió que mis compañeros del Consejo Local Asesor participaron en pleno. En el año pasado había 12 representantes del CLAP, de las distintas entidades que componen la zona acá de San Pedro, yo provengo de otra zona, soy el presidente del CLAP pero provengo de la zona de La Plata, donde la problemática hortícola es la que tiene mayor incidencia. Y acá en San Pedro la fruticultura es un tema que fue tratado hoy enfáticamente porque hay unas situaciones especiales en relación al mejoramiento de Durandero, pero también se tocaron el tema de los viveros, el tema del cultivo de batata, y la fruticultura, como te decía, tanto de cítrico como de durandero. Es decir, se fueron explicando todos los problemas de cada entidad que participa del CLAP, y hemos visto también con mucha predisposición al Consejo Regional Buenos Aires Norte en tratar de canalizar las inquietudes. Hemos tenido un diálogo franco y una buena atención acerca de algunos problemas puntuales que el CLAP les presentó. ¿Cómo ve las producciones intensivas en este contexto? Bueno, mirá, las producciones intensivas dependen de cuál tiene un distinto nivel de problemática. El caso de la horticultura, esta campaña 2012-2013, la campaña de verano, fue una buena campaña en general porque los precios acompañaron. Si bien hubo un hecho puntual que también fue planteado en la reunión, que es las inundaciones en la zona rural del Gran La Plata, pero la afectación fue mínima. Yo en su momento, después de la inundación, hice un chequeo personal con los productores nuestros, ninguno había sufrido problemas, y recién lo chequeé con la gente del Ministerio de Hacienda Agrario, que la afectación que ellos detectaron no supera un 5%, es decir, que la zona rural no tuvo el mismo nivel de problema que la zona urbana. En cuanto a la horticultura, yo diría que, en síntesis, que hay un buen abastecimiento de los mercados, que los productores están trabajando con todo, y que el caso de la fruticultura, con sus dos cultivos importantes, que son la horticultura y el cultivo de Durango en la zona de San Pedro, también tiene una problemática especial que no es coyuntural.